Y la convocatoria refiere a eso, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, o sea, la defensa de los puestos de trabajo por parte del sindicato, en lo específico, en la rama peaje, donde dictatorialmente los consorcios que manipulan las rutas nacionales toman la decisión de automaticizar, y nosotros no estamos en contra de eso, sino si tenemos el criterio que la misma empresa que tiene el peaje tiene la ruta y que pueden reconvertir laboralmente a la mayoría que son jefas de hogar. También nos preocupa el tema vivienda, el cese o el paso al seguro de trabajadores de Medivir, por primera vez histórico en el Uruguay. Y lo que más nos preocupa es la inversión pública, en realidad. Nosotros tenemos números certeros de que el 70, 80% de los trabajadores afectados a la construcción en el interior del país están en obras públicas, ¿no? Quiere decir que esto sería una catástrofe para los trabajadores que, lamentablemente, por más que decidamos emigrar, no hay hoy la oferta laboral para cubrir los puestos de trabajo. La expectativa que crea el gobierno o que crean las cámaras empresariales con la planta de UPM no llena. En realidad vamos a tener un pico máximo de 4.500 trabajadores y el resto vamos a quedar mirando de afuera. La mentira en campaña de 50.000 viviendas, la mentira en campaña de inversión en obras públicas y que no se cumplen. Y no nos quedamos solo ahí, este es el primer paro de dos o tres que vamos a tener en el correr del año. El próximo es cuando esté la rendición de cuenta, exigiendo tener participación popular y que los trabajadores tengamos la posibilidad, como dice la Constitución, de tener un trabajo digno y una vivienda. En realidad nos sentimos más que afectados y ni que hablar con lo que pasó en los últimos días, la citación del Estado a la octava ronda del Consejo de Salario para plantear un convenio puente nuevamente, cuando nos dijeron en el convenio pasado de que era por única vez y que se iba a mejorar la estabilidad laboral y los convenios para la demás rama de actividad. Nosotros cuando decimos somos solidarios, no somos la boca para afuera y bueno, en esa se va a setepar. ¿No hay nada de novedades de empresas que estén llegando a Río Negro? En realidad tenemos reuniones pedidas con la Intendencia que no nos ha recibido para ver cuál es el proyecto que tiene para adelante. El gremio está en un avance de negociación y estamos rumbo a un nuevo encuentro programático donde son tres ejes centrales, vivienda, seguridad social y trabajo, ¿no? Y bueno, no hemos sido recibidos, aparentemente hay una expectativa para la semana que viene que nos reciban. Y bueno, estaremos escuchando de primera mano, de público conocimiento que una empresa extranjera que viene a instalarse a Jun, una aceitera, juguera, ya recibió 64 millones de dólares de aprobación de la Dinama para instalarse y bueno, eso fue el año pasado y todavía no hay movimiento ninguno.